Reproducerme un archivo de audio, para yo comprobar que me sale por cualquiera que sea. ¿Cualquier archivo lo hago ahora? Sí, sí. Mira, mira, que si tanto mismo ha faltado. Sí. ¿Todo reproducerme un archivo de audio? Vale, no. Y chompa por todas las puertas. ¿Dónde está? A ver, que estamos aquí. Vamos a comprobar los archivos de audio de las salas. A ver si no nos matamos, hija mía. Vamos a comprobar los archivos de audio, guapa. Sí, las diez sillas, la Coca-Cola, la tabla está para allí, ¿no? Ay, eso. Vete, vete me llenando ya los vasitos de Coca-Cola, por favor. Vale, te comprobo un archivo. No, todos a la vez. Que estén más o menos todos al mismo nivel. Sí, échalos así poquito a poquito, porque si no, ya ves tú. Bueno, nada, tú eso, como tú veas, hasta que se llenen los vasos. A ver, hija mía, porque estamos aquí en el hogar del pensionista, en el hogar del pensionista, estamos en el berrón. Hogar del pensionista se llama, ¿verdad? Y mira, está colocando una bolsa de Coca-Cola. Uy, a ver si la música tendría que estar más alta, porque no se oye nada. Yo no oigo nada, ¿eh? No se puede subir más. Ah, sí. Ah, vale. Ah, vale, vale. Vale, vale. Ah, vale, vale. Vale, estupendo. Entonces, esto lo apago. ¿Esto qué es? Ah, la otra la hecha. Vale. Voy a apagarlo ya, entonces, ¿vale? Empezamos ya cuando me diga. Oye, espera, espera. Espera, espera, espera. Eso, eso, espérate que me estás llenando los vellitos. Ahora, ahora vengo, dime. ¿Qué va, qué va? Sí, déjalos así encima de la mesa. Ahora vengo, ¿eh? No me puse nada. Estábamos comprobando las carpetas de música para que no me pego un hostiazo con las bolas de luna. Guapa, que estamos aquí atravesando pasillos. Esto parece un pasillo interminable. Ah, ya estamos aquí. En el camerino, guapa. Este ya, por lo menos, es un poquito más grande que dulce. Bueno, pues con esto ahora ya, dentro de un segundo, ya con ustedes, el show de Amanda Winston, aquí en el hogar del pensionista. Estamos a 6 de diciembre del 2016. 6 de diciembre del 2016. Amanda Winston en el hogar del pensionista. Perduit y voy a ver qué tal sale el show. Voy a dejar la cámara colocada para que ustedes comprueben a ver qué tal sale el show. Muchísimas gracias por haberme acompañado y que disfruten del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué tal están, señoras y señores? ¡Ay! Madre mía, cuánta gente hay aquí, ya no me sabe encontrarme con tantísima gente, ¿eh? Muy buenas noches, señoras y señores, hola, buenas. ¿Qué tal están bien? Vale, vale. ¡Oh! Este malo está aquí, eso, boca, qué miedo. Voy a ponerlo así, porque hija, una que no se tienda, ¿eh? Y se ha fermentado, cosa. Bueno, pues bienvenidos a mi espérito agarro, que se llama hogar del tensionista, ¿eh? ¡Oh, hija mía, hijo mía, que les den sacando! Sáqueme las piernas, ¿eh? Que están reciben ya. No se pego las piernas, baja. Así, sáqueme las piernas como va a pasar. Bueno, señoras y señores, que se me vean muy bien guapa. Eh, que las piernas son brillas, están recientiladas, ¿eh? Y también me ha costado que se ha hecho etiqueta. Gracias a todas las ganas de estar en el vestido ya guapa. Y llevar el sujetador, ¿eh? Con un comiso de todo un interés, ¿eh? Porque, bueno, yo, vamos a ver, yo tengo diplomitas y tal, pero... Quiero decir que yo tengo mi ropa más fresquita, ¿eh? Bueno, pues eso, aquí estamos de celebración. Eh, estamos en el sexto de diciembre, viendo las comps de su tío. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡No, 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 tío! Eso, lo estaba diciendo. ¡No, tío! ¡¿Qué tal, Goroyal Monto?! ¡¿Qué tal están?! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pues es que ya ni veo! Guapa, yo estoy distinta y tengo problemas de humor y problemas de vista. Tengo problemas de todo, guapa. Eh, con estos años, aunque parece que tengo poco, tengo. Tengo bastante desastres, hijo. Lo que pasa es que, claro, con tanta ropa, no se me nota. ¿Eh? Y, con tanto, maquillaje, pues eso, la gente celebración, eh, las celebraciones son tremendas, guapa. Porque nunca se sabe cómo va a terminar la cosa, eh, se sabe cómo empieza, eh, se sabe cómo entramos aquí, entramos vírgenes, entramos todas, eh, y salimos mártires, guapa. Eh, en vez de salir de la mano, salimos mártires, porque guapa, las hombres y las mujeres, las relaciones entre ellas, son tremendas, guapa, eh, son tremendas. Bueno, pues eso, es una mujer que iba por la habitación, guapa, por la mañana, recién levantada, se baja al marido y se le queda así de frente, mirándole. Y dice, oye, cariño, a ver si el día de nuestro aniversario se le va a dar algo que vaya de cero, aquí en cuatro segundos, y eso es posible, en color azul. Y de hacer solo, y a ver si el día de nuestro aniversario se le da alguna مسag developers, que le llega el aniversario, y que hay una báscula de color azul. ¿Veis? Un切ad fin, treinta, treinta rosa. Mire, es la mirada ребro a como la mujer que se encuentra en Hallo Freire de la mañana, en la que estuados posibles, son tremendos, crezos, y co**, te ju**, le dijeron al niño, tengo dos noticias que han antes, una buena, y otra mala. La buena se ha dejado las derrotas, la mala es que no se rompen. Estaba tremenda, el efecto de los matrimonios es tremenda, guapa. Esta jugadora, una vaca, iba con el bravo, iba así, eeeeh, eeeeh, eeeeh. Y se encuentra con otra vaca de frente, y dice, Mari, que pasa. Y dice, The Bobby, apoda de mi hijo. Eeeeh, pero, mejor, mejor, eso sí, de esta manera. Por eso estoy preparando la taca montada, la mala tarta. Mira, la vaca era tremenda, guapa. Pensaba que las tarsas no hubiese hacían así. No hubiese entrevistas también, por supuesto. Entonces, hoy les vamos a aprovechar, ya que estamos aquí. A ver esas tomas, que oigan esas tomas. La lucha de mi hija estoy perdiendo por eso, ni lo siguen las dos días. New York, New York It's a bad boy, she's I love each string Run through the query, I'll be It'll hold me up I wanna wake up In the sea, I never see I'll find the king of the hood Top of the heat I'll be the first one, man It's a little timeless I'll make it, I'll make it I'll make a brand new sign of it In a little yard If I can Make it there I'm gonna make it Anywhere It's a choo-choo New York New York New York New York New York New York I wouldn't wake up In the city New York New York They can It doesn't ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! La, 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 la la... La, 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 la Será, será la noche que ha Y nunca se olvidará Con el rey, y su ideario bailar Y su papro la guía Hoy una, de la tristeza de el mar Y las llenas que nunca todo y escucharé los guionistas cantar en la noche sin rumbo ¿Quién pasará? ¡En serio! ¡Verdad! ¡En serio! ¡Verdad! ¡En serio! ¡No te... Y al despertar también ya sabrá algo que no conoce La 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 ya la ya la 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 lala la la la, la 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 la, la 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 la... ¿Quién pasará? ¡Verdad! ¡En serio! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! Que esael mujer a la gran noche, el que nos espera esa noche también Estamos en la época, así como a Mireia, que yo estoy negra, yo estoy fatal, eh, que no me da, pero lo he hecho por fuera, hija, pero el potente no, el potente estoy un poquito por rebelita, no sé qué pasa, no, no, pero el rebelio de otro tipo, hija, es una cosa un poco extraña, un poco extraña, me loco barro a la reina, hija, no, que te la crisis, eh, que voy de H&M, hija, que voy de hecho una mierda, guapa, mira como me voy, del chino y de, y de, y de, y de, y de, y de, el primar, y esas cosas, porque claro, esta mía, estamos en una época de crisis, eh, y de todo esta lucha una mierda, eh, hija mía, tú sabes lo que le dijo, una nalga a otra nalga, ay, hija mía, ¿qué le dijo una nalga a otra nalga, no lo sabes? ¿qué le dijo? ¿se puede saber qué mierda a pasar de nosotras? Pues eso fue lo que le dijo, hija, hija, donde estaba la cosa muy mal, y entonces, y como lo ha ido y estaba de frente, pues le dijo, se tocó un médico, el señor, el señor me fue al doctor, y confió y le dijo, oiga doctor, doctor, ¿qué me puedo poner para los quites amarillos? Y digo, pues pongas en la corota barron, ¿a mí qué me dice? Yo soy el médico de cabecera, ¿por qué es? Ay, hija, que viene la pregunta de todo, doctor, de verdad, esto está tremendo, es que si me encuentro la memoria, ¿cuál es lo que es? No sé, si me encuentro la memoria, me encuentro la memoria, ¿cómo no me dice? Porque se me olvidó, por eso no me olvidó, porque se me olvidó, porque se me olvidó, porque se me olvidó la memoria, pues sí, no, lo que pasa es que me estoy olvidando, no entero esas cosas, pero bueno, si me lo veo aquí, también se me quedo mirado, porque estoy patadito, porque entonces uno con una mujer, de la mano, y van así, coge de la mano por la calle, y coge, y de repente viene de lejos uno, y dice, y se veía así, y dice, ¡ah, que está el malo! Y dice, ¡ah, que está el malo! Y dice, ¡ah, que está el malo! Y dice, ¡qué tal! Y dice, ¡bien, bien! Y dice, ¡ah, que tal! Y dice, ¡ah, que tal! Oye, ¿qué tal tus problemas de memoria? Y dice, ¡joder! Y dice, ¡ah, bien, bien! Y dice, ¡ah, que está así, y te juro! Y dice, ¡ah, que tal! 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 Y dice, ha, que tal, ¡ah, que tal! Y dice, ¡ah, que tal, luz, luj día entonces! Y dice, ¡ah, que tal, luz, luj día! Y dice, ¡ah, que tal! ¡No, ya! Oye, oye, esta ha, a la palabra28 No estamos aparentar'. La ă�una de lado. Noeni, está muy aparente. Estaba, y además, que sería lo que sea. Mujer ardiente en vasco, en vivo, de churría, y te rebajas en vasco, toquise a Terovsky, ¡eis! And, y coqueres. Que начинаo la moto de platano, ¡qué familia! ¡Pues eso! Y que le quise un jaguar a otro jaguar, ¡cuaha! ¡Jawar śirú! Y que le dejo una botella a otra botella a otro. ¡Tengo recepción de líquidos! ¡Pues eso! ¡Pues nada! ¡El chiche! ¡El otro chiche! ¡Te quiero chichear a mi hijo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!